Se están estrenando programas, pero este es espectacular. Vamos a hablar con una viajera sin fronteras. Está con nosotros... Lilian Rasevska. ¡Ajá! 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 En este programa. Lili, tu apellido es... R... 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 Resevka. Resevka, lo dije bien. Súper polaca. ¿Viste? Súper polaca. Sí, por mi padre es polaco. ¿Cómo nace el amor por los viajes? Por mi padre. La verdad, desde que tengo conocimiento y de mis padres, mi papá, que llegó de Polonia muy pequeño, nos ha llevado año a año de viaje a toda la familia, a los hijos, a los nietos, desde que tengo conocimiento. Así que el espíritu en realidad me lo traspasó él. Decidí estudiar turismo a los 17 años y tres años más tarde, digo, me recibí, pero de turista. Así que desde ahí que no he parado de viajar, estoy todo el tiempo arriba de los aviones. Es mi gran pasión, la pasión en realidad de toda la familia. Creo que es la mejor universidad que uno puede tener, es el tema de los viajes. Y a partir de eso, siempre quise tener un programa donde pudiera ser una propuesta entretenida, diferente, original, exclusiva. Donde el pasajero no va a ser un turista, sino que va a ser un protagonista dentro de los escenarios que le mostramos en cada uno de los capítulos. Así que... A pesar de que viajas mucho, te especializas en un lugar, empiezas a generar en ti, digamos, una cercanía, yo creo que hasta espiritual, con un lugar donde parte un poco este programa de televisión, ¿no? Claro, la verdad es que... Cuéntanos tú. Desde hace más de 30 años que me he especializado, digamos, en el Medio Oriente. Esa es la verdad. Los destinos que mejor manejo, además porque manejo el idioma, es Egipto, Jordania, Israel, luego Grecia y Turquía. Ahora estamos abriendo mercado a Marruecos y a Dubái. El año pasado hice un viaje largo a la India, sudeste asiático. Pero mi expertise realmente está en el Medio Oriente. O sea, he tenido la bendición de estar 63 veces ya en el Medio Oriente. Así que... Te puedo decir que es más mi casa por allá que acá. Esa es la verdad. O sea, estoy de casa. ¿Cuántas veces has ido? He estado 63 veces. ¿63 veces? ¿Es mucho, no? No, impresionante. Entonces, me manejo muy bien. ¿Y tú viajas cinco veces por año? ¿Cuántas veces por año? Es que vengo viajando a esos destinos desde... La primera vez fui a los 14 años. No me preguntes cuántos tengo, pero muchos. Y la verdad es que me apasionan, Julio, esos destinos. ¿Y sabes por qué? Porque pienso que un verdadero viaje o tú te quedas con el recuerdo de ese viaje, no por el lugar donde estuviste, sino por lo que tú viviste en ese lugar. Claro que sí. Entonces, nuestra especialidad es hacerte sentir a ti un protagonista dentro de ti. Aquí está Viajeras Sin Fronteras. Viajeras Sin Fronteras en Canal Vive. Los sábados estrenos 22 horas. Todos los sábados vamos a viajar junto a Lili por el mundo. Junto a Lilian vamos a viajar, pero por estos destinos tan especiales. Mira, ahí estás en... Exacto, ahí estamos en la primera temporada de Viajeras Sin Fronteras. Eso. Queremos invitarlos a recorrer junto a nosotros el Medio Oriente. Partimos aquí en Egipto, recorriendo las imponentes pirámides de Giza. Keops, Kefren y Miquelinos. Visitaremos la esfinge de Giza y estaremos en el Gran Basaja en el Jalili, el segundo más grande de Europa después del de Estambul. Bueno, aquí estamos viendo parte de lo que será el primer capítulo de Viajeras Sin Fronteras. Lili recorriendo Medio Oriente, su especialidad más de 63 viajes. Oye, pero tú te conoces de memoria. Sí. Conoces gente que te está esperando. Trabajo con los mismos operadores hace más de 30 años. Nos recibe Mohamed. Mohamed es mi guía en Egipto, que es uno de los mejores que hay. Y él nos hace todo este recorrido por la ciudad del Cairo. Hay gente que toma también el crucero por el Nilo, que son tres noches. Tenemos experiencias bastante lúdicas, como el ascenso al monte Sinaí, donde después de tres horas y media llegas a ver la cima del monte donde Moisés recibió los diez mandamientos. Cuando ya llevamos grupos importantes tenemos algunas sorpresas. Por ejemplo, tener a un Moisés arriba del monte con las tablas de la ley. Después de tres horas y media estar ahí apenas llegando a la cima y en contacto con este actor, ¿no es cierto?, disfrazado de Moisés. Y en general... Lo que pasa es que lo puedes hacer en camello, pero el camello no te deja hasta la cima. De ahí tienes que subir 580 escalones para llegar hasta la cima. Entonces, el camello llega hasta una planicie y se demora lo mismo que hacerlo a pie. ¿Me entiendes? Entonces, es una verdadera... Debes llegar con los pies o con el poto dorado, digamos. Las cosas como son, hay que elegir. Eso es verdad, es verdad. Pero ¿sabes qué, Julio? Pero el circuito es muy interesante porque hacemos Egipto con las pirámides, con el gran Bazarjan el Jalili, el segundo más grande del mundo. Los llevamos al Palacio de las Esencias, vamos también al Museo del Papiro. Tenemos unas experiencias realmente extraordinarias en Egipto. De ahí vamos a hacer el ascenso al monte Sinaí y luego entramos a la tierra prometida como lo hizo Moisés. Que en realidad lo hizo a través del monte Nebó, que no pudo entrar. Nosotros lo hacemos a veces, o por Petra. ¿Has escuchado hablar de Petra? Sí, sí, sí. Petra es una de las nuevas siete maravillas del mundo. Entonces, hacemos ese circuito. Egipto, Israel y Jordania. En Israel, evidentemente, la gente cristiana, dígase católico, evangélico, es donde más disfruta. Yo te podría decir que es el sueño de un cristiano llegar a pisar los lugares santos. Siento que este circuito que tú haces, este viaje, que nos va a mostrar en el primer capítulo de Viajera Sin Frontera, el primero de septiembre estrena en Canal Vive a las 22 horas, Viajera Sin Frontera. Es mucho más allá que turismo. Siento que también la gente que va contigo le da una segunda importancia a este viaje, o una primera quizás, que tiene que ver más allá con lo turístico, sino con lo espiritual, con la búsqueda, con el último viaje, con el gran viaje, con el viaje soñado. Con el viaje subida. Yo siempre digo con mucha honestidad, pero también con mucha firmeza, que es cumplirle el sueño a mucha gente. Y la gente que realmente hace este viaje con nosotros, divide su vida en un antes y un después. Porque lo que logra encontrar en Tierra Santa, sobre todo una persona creyente, no lo encuentra en otra parte. Está solamente en Israel. O sea, renovar tus votos bautismales está solamente en el río Jordán, en Israel. Renovar tus votos matrimoniales en Caná de Galilea, lugar del primer milagro de Jesús, está solamente en Israel. Orar en el huerto Getsemaní, solamente en Israel. Poner tus plegarias en el milenario Muro de los Lamentos, solamente en Israel. Recorrer los pasos de Jesús desde la Basílica de la Natividad hasta el Santo Sepulcro, solamente en Israel. Adelántanos un poquito los programas. ¿En el primero qué vamos a ver? El primero, mira, los primeros cuatro o cinco capítulos vamos a desarrollar Egipto, en realidad. A todo el tema de las pirámides, de la historia faraónica, el crucero por el Nilo, la pasada por los templos de Luxor y Asuán. El crucero por el Nilo me mató. Un crucero por el Nilo me mató. ¿Tú te lo imaginas? O sea, no, ni siquiera me lo imagino, pero siento que tiene que ser maravilloso. Es totalmente diferente a cualquier otro crucero que tú te puedas imaginar. Mira, todos los barcos tienen máximo 70 habitaciones. Todas las habitaciones son externas. Por lo tanto, tú abres la cortina de tu pieza y siempre vas mirando como una película. Yo siempre digo que falta Omar Sharif paseándose con el caballo y tú estás en una película. Las mujeres lavando la ropa en el Nilo, los niños bañándose, los cocodrilos. Cocodrilos. Bueno, es que hay una visita recontra importante cuando hacemos el paseo por el Nilo que es la Villa Nubia. Los nubios son una tribu que vive en la orilla oeste del río Nilo y que la particularidad que tienen es que ellos viven con sus mascotas en sus casas. ¿Cuáles son las mascotas de los nubios? ¿Cuáles son las mascotas de los nubios? Los cocodrilos. Los cocodrilos. Exactamente. Entonces, tú vives la experiencia de estar con los nubios, que son negritos como los que estamos viendo. Nosotros tenemos uno acá en la cámara. ¿Sí? Tonto, estúpido. No, no, no. Me dicen que no es nubio. Es novio. Está de novio. Me confundí. Disculpa. Está de novio. No es nubio. Está bien. Oye, y tienen tradiciones bien particulares y te reciben cantando, bailando, ofreciéndote su gastronomía y, por supuesto, invitándote a su casa para que tú puedas tomar en brazo uno de sus cocodrilos. Entonces, durante todo el viaje se desarrolla un itinerario donde el pasajero es un verdadero protagonista. Por eso te digo que es un viaje exclusivo, original, donde tú eres parte del escenario que te vamos a mostrar. No lo ves desde afuera, sino que estás adentro del escenario. Entonces, lo primero que yo hago cuando llegamos a Egipto es preguntarle a la gente, por ejemplo, señores, ¿cómo ven ustedes vestida la gente acá en Egipto? Entonces, los pasajeros me dicen, ah, mira, están con una chilaba y un turbante. Pues bien, hay un dicho que dice, donde fueres, haz lo que vienes. Así es. Entonces, Mohamed... Estoy bien te he contestado. Todo está perfecto. Estoy... Estoy buena la clase. Soy un viajero emprendido. Ese es mi toro. Entonces, yo le digo a la gente, bueno, entonces Mohamed, que es el guía, me va a poner a mí la chilaba y el turbante y yo le voy a dar a cada uno de ustedes y el que se lo pone de la manera más original se gana esta billetera de cuero y camello. Entonces, durante todo el viaje vamos haciendo concursos y la gente va aprendiendo. Y lo más entretenido, Julio, es que después que termina el viaje yo les hago un examen para que esto se convierta en un verdadero viaje estudio, no es un viaje de turismo. Entonces... Se puso como profesor. Sí, así es. Se puso como profesor. Sí, y sabe... Esto lo vamos a ver en el programa, ¿no? Todo, todo, todo. Lo que estás contando es que lo que estás contando lo vamos a ver en el programa porque es lo que va grabando. Va grabando el viaje, va grabando el crucero en el Nilo, va grabando estas preguntas, va grabando, se ve la gente cuando... Sí, sí, ahí vas a ver en algunos programas y es muy entretenido, Julio, porque yo les voy enseñando durante todo el recorrido algunas cosas importantes. Por ejemplo, en el judaísmo, porque los ortodoxos tienen que usar los peyes, los alabares, se llaman. Entonces les voy haciendo varias intervenciones durante el... Y al final los pillo con tonteras que se les olvidó, entonces me inventan cosas y al final pierden el premio. El premio son dos pasajes a Buenos Aires. Mira, es clajado, entonces no es cualquier claja. ¿Y estas joyas de dónde las trajo? ¿De dónde crees tú? Esto, Julio, lo hace una gran artista israelí que se llama Mijal Negrín. Es la artista más conocida de Israel en el tema de artesanía en joyas. Entonces también llevamos a los turistas a la fábrica de la Mijal Negrín para que tenga la posibilidad de comprarse esto que ella lo hace todo con Swarovski, con piedras de Swarovski. ¡Qué lindo sos, hermoso! Realmente precioso. Oye, Lilian, entonces vamos a partir los primeros capítulos, son Egipto, básicamente. ¿Qué es el destino cultural, el destino histórico quizás más preciado, no? Egipto por sus pirámides, por su historia. Es que el itinerario, Julio, después de tantos viajes lo tenemos fabricado de una manera tan espectacular que no quedas sin ver nada de lo importante en cada momento. ¿Qué vamos a ver en la primera temporada? A ver los primeros capítulos. La primera temporada va a ser... Porque la gente entenderá que está grabada, no va a que viaja el lunes a Egipto, graba y emite el sábado. O sea, ya llegué. Ya llegó. Ya llegamos, ya lo grabamos. ¿Qué vamos a ver en la primera temporada? La primera temporada vamos a ver Egipto, Israel y Jordania. Entonces, el circuito parte por Egipto, como te contaba, con las pirámides, con la villa faraónica, con la villa Nubia, con el crucero por los templos faraónicos, desde Luxo Horasuan, un crucero de cuatro noches. Y terminamos entonces cruzando la frontera de Tava hacia Israel. Y ahí vamos a estar una semana visitando todos los lugares santos, desde la Basílica de la Natividad, en Belén, lugar que identifica el nacimiento del pesebre, hasta el santo sepulcro. ¿Eso lo vamos a ver del capítulo 5 al 8, por ahí? Exactamente. No, del 5 al 10. Del 5 al 10. Sí, porque los últimos tres van a ser Jordania. Otra cosa importante, mira lo que me están poniendo ahí en pantalla, que te quería comentar, Julio. Es un proyecto nuevo en el que estoy emprendiendo, que es el desarrollo de un nicho de mercado que está todavía poco explotado en Chile, que es el turismo para viajeras solas, para mujeres solas. Entonces, estamos... No sé si nos gusta eso. Te estoy mirando con cara como de... Está bonito, está muy bonito. Entonces, va a ser... Estamos desarrollando tres destinos para este próximo año. Sudeste asiático, creo que el que viene es Marrueco, Medio Oriente, y el otro es Dubái y la India. Ponte tú, no lo estoy viendo muy bien acá. Grecia y Turquía. Grecia y Turquía. Entonces, el de Grecia, Ponte tú, partimos en Atenas y terminamos con un crucero por las Islas Miegas. ¿La doctora Cordero se puede inscribir en esto? Pero, ¿qué? Pero, y viajando conmigo, imagínate la dupla. Estaríamos felices. Yo me encanta. Así que, no, tenemos muchos, muchos viajes, Julio, que la verdad... Este es para mujeres. No, este... El último, un proyecto para mujeres. Un proyecto para mujeres solas. Grecia, Turquía, India. Vamos a hacer tres viajes. Vamos a hacer un viaje que va a ser Dubái y la India, que yo ya lo hice, por eso sé que es un destino muy entretenido para las mujeres. Tenemos Grecia y Turquía y tenemos el Medio Oriente.